Mi gente, muchísimas bendiciones, estamos súper activos. Voy a crear este video para la persona que entran e invierten en la plataforma de GoArbit y son nuevos. Esto es para que tengan un entendimiento 100% del negocio, cómo se mueve la plataforma y absolutamente todo. Obviamente, automáticamente usted haga la inversión, que yo le haya mandado la foto y le haya dicho, mire, ya la inversión está creada, cuando usted entre, le va a aparecer la plataforma así. Aquí te voy a detallar cada una de las cosas que tiene la plataforma y todo eso, lo necesario para que usted la aprenda a manejar, es simple. Aquí te va a aparecer tu inversión, la inversión que tú llevas dentro de la plataforma. Aquí te van a aparecer las ganancias que tú vas teniendo de lunes a viernes. Automáticamente los viernes tú retire esto aquí, se va a poner en cero. Y ya cuando comiences a ganar de nuevo, te va a comenzar aquí a aparecer lo que tú vas llevando. Aquí aparece la inversión que tú tienes activa. Yo por lo menos tengo dos inversiones activas por ahora, esta de $2,000 y esta de $3,000, que en total hacen $5,000. Aquí aparece la billetera, el balance de la billetera de la plataforma. Ejemplo, cuando tú envías dinero a la plataforma, aquí te aparece cuando llegue. Ejemplo, tú inviertes $500, envía $500 a la plataforma, aquí te va a aparecer que te llegan los $500. Aquí aparecen las ganancias totales, aquí te va a aparecer toda la ganancia que tú llevas en el tiempo que tienes dentro de la plataforma. Por lo menos yo por ahora llevo nueve meses. Justamente cuando estoy haciendo este video, malte 23 de noviembre del año 2021, llevo $224,849 generados en ese tiempo. Esto que está aquí es el club de oro, esto es el rango, es lo que te mantiene a ti cobrando el 1.5% de tu inversión. La plataforma tiene tres rangos. Este es el rango que paga más, el de oro. Esto tú lo vas a tener que actualizar todos los meses para poder seguir cobrando el 1.5% de tu inversión. Para tú actualizarle solamente le das nueva contribución y ahí te van a aparecer los métodos por lo que tú quieras pagar el rango. Si con tu balance, lo que tú llevas en la semana o con lo que tú tengas aquí en el monedero DAI. O sea, eso es dinero que tú mandas dentro de la plataforma. Aquí está el lado que dice depósito. Que aquí es que tú entras para mandar el dinero a la plataforma. Este es tu billetera. Automáticamente tú copies esa billetera. Tú se lo mandas a la persona que te va a enviar los bitcoins. Y cuando esa persona te manda los bitcoins, te aparece aquí. Y solamente para invertirlo tienes que darle aquí. Nuevo alquiler y poner el monto y listo. Aquí está el alquiler DAI. Aquí es para tú ingresar una nueva inversión. También le puedes dar aquí que es lo mismo. Nuevo alquiler. Alquiler DAI. Nuevo alquiler. Si tú quieres enviar dinero, solamente le das a depósito. Copia tu billetera. Cuando te hayan mandado el dinero que te aparezca aquí. Tú entras aquí y lo inviertes. Aquí el club de oro. Que es lo que te acabo de enseñar aquí. Ese rango. Pero vuelvo y repito. Hay que actualizarlo todos los meses. Para poder cobrar el 1.5%. Si pasa el mes y no lo has actualizado. La plataforma te baja en automático. Para otro rango que paga menos que el 1.5%. Aquí tú te puedes fijar los días que te quedan de rango. Por lo menos a mí me quedan 23 días con 24 horas restantes. Aquí está la línea de trabajo. Esto es el binario. Ya esto yo solo voy a aplicar más adelante. Cuando usted comience a entrar gente. O sea. A hacer tu equipo en caso de que tú quieras ingresar personas. Aquí están los alquileres totales. Que es la inversión que tú has hecho en la plataforma. Todas las inversiones que tú vas haciendo en la plataforma. Aquí te van apareciendo. Aquí está el vender DAI. En esta parte es que tú retiras todos los viernes. Cuando llegue el viernes de 6 a 6. Tú entras aquí a vender DAI. Aquí pone el monto y puede retirar. Aquí pueden ver todos los retiros que yo he hecho. O algunos de ellos. Estos son los retiros que yo hago cada viernes. Etcétera, etcétera. Aquí está la finanza. Aquí te va apareciendo cada vez que te van pagando. Cada vez que te llega un bono de una persona que tú hayas entrado. Etcétera, etcétera. Aquí aparece absolutamente todo. Lo que tú vas generando dentro de la plataforma. Cuando te pagan. A partir de las 7 de la noche. Y todo eso. Ya ustedes saben. Esto es un pequeño entrenamiento. Para que usted se vaya educando con esta plataforma. Otra cosita que se me estaba olvidando explicarle. Que es aquí. Aquí está el link que te da la plataforma. Para tú poder ingresar una persona dentro de la plataforma. Para tú ingresarla. Solamente le das click. Ejemplo. Cuando esa persona ya lo haya abierto. Creo que va a aparecer la misma plataforma. Porque la tengo abierta. Pero cuando tú le mandes el link. Y esa persona lo cliquea. Le va a aparecer el nombre, apellido, su correo electrónico. Y una contraseña. Y listo. Se registra. Ya cuando esa persona se haya registrado. Solamente tiene que darle a depósito. Mandarte esto. Copiarlo. Tu billetera. Para tú mandarle un bitcoin. Que esa persona quiere invertir dentro de la plataforma. A seguir de esa venta motiva. Cualquier pregunta. Solamente me dejan saber. Volvido. Gracias.